platiquemos de elementos que además es la nueva película de pixar y clausuró el festival de cine de can este año es una película dirigida por peterson que hiciera en el 2015 una cinta llamada el viaje de arlo o el buen dinosaurio nada a final de cuentas nada extraordinaria nos presenta una ciudad de elementos una ciudad en donde pueden convivir los cuatro elementos básicos el agua tierra fuego y aire una especie como de nueva york como de metrópolis es una ciudad en donde llega todo el mundo a trabajar y la película está tomada principalmente desde el punto de vista del fuego del elemento fuego en especial de una pequeña familia y muy en especial de una niña y una adolescente llamada amber ok la película nos cuenta en un inicio la historia de los padres de amber estos personajes que de por razones de fuerza mayor no les voy a platicar mucho tiene que llegar a la ciudad a la ciudad de elemento montar una tienda y tratar de salir adelante ok y bueno la idea final de cuentas es de que a la mitad de la película en la tienda aparece un joven de ciudad elemento aparece un joven de agua ok que parece que les va a causar algún problema con la tienda bueno la película plantea dos conflictos el primero es una herencia si lo queremos ver así es el padre quiere heredar a ver la tienda y está la búsqueda de ella de quién quiere ser ella y cuál es el rol que quiere formar ok en el paso a final de cuentas con este trayecto de este punto conoce a wade que es este supervisor de elemento de agua con el que tiene una relación no tiene una conexión más bien y empieza a surgir precisamente una relación hay una conexión y luego una relación por ahí el segundo tema es precisamente la relación imposible entre el fuego y el agua lo que podría ser el romeo y julieta de esta película que tiene de pros rapidísimo pixar tiene digo estupendamente bien marcado y el foco sobre el tema multiracial no está invitando a romper las fronteras en esta ciudad y eso me parece muy bien el tema multiracial la convivencia e incluso este el amor incluso en la parte de los elementos es un es un simbolismo totalmente claro del amor interracial creo que digo es muy interesante lo que están tratando de poner en la mesa y obviamente la parte visual déjenme decirles que lo visual es extraordinario ese noto obviamente la dedicación y más cuando llevamos viendo muchas películas de cgi de grandes este estudios y de superhéroes y todo rollo con una digitalización verdaderamente de la patada bueno pixar hace una digitalización maravillosa hermosa de verdad de los elementos ojalá y muchos aprendan a ver lo que es digitalizar el agua el fuego y el aire de muchas de estas razones entonces me gusta el tema multiracial puesto en la mesa me gusta el tema final cuentas este de este amor multiracial también no son las relaciones entre lo multiracial sino el amor también yo creo que el problema donde vienen los problemas uno no hay profundidad fue absolutamente nada para mí y eso voy a platicar cada quien habla de la feria como le fue yo siento he visto muchos tweets y muchas cosas que guau para niños y guau para niños yo fui a una función habían niños los niños estaban desesperados no entendieron nada tiene una guerra impresionante se levantaron hay unos que dicen para niños más chicos otros para niños más adolescentes en decirles que los niños tanto chiquitos como adolescentes ya estaban hartos en la sala del cine a la media hora 40 minutos ya no entendían nada no profundizaron nada como les explicas obviamente la situación legal de tener obviamente una tienda legal para que llegue un supervisor y obviamente no tengan problemas bla 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 los perdieron y fue obviamente terrorífico estar en una sala llena obviamente de niños que estaban pues obviamente encontrarse es una problemática de los papás pero yo lo digo como espectador digo obviamente y fue una función bastante tarde no crean que me metí a una función especialmente para niños además tengo hijos y yo sé a lo que me meto entonces digo nada a lo que me refiero no es porque los niños sean molestos porque un niño es inquieto y si no lo atrapas obviamente se va a inquietar y va a armar lo que quiera va a jugar va a moverse va a ir al baño va a querer palomas va a querer dulce ok entonces para que quede muy claro los niños al botón y me llamó muchísimo muchísimo la atención creo que ahí sí la profundidad también de los personajes no funciona yo no sufrí ninguno más bien ni sufrí ni reí ni mucho menos no se me hicieron nada empáticos no me interesa lo que les pasó a ninguno de los dos personajes creo que la película está llena también de clichés está llena a final cuentas de otras series de películas multiraciales de amor de romer julieta habla que hemos visto y creo que los conflictos pese a que son buenos terminan siendo muy simples la aceptación de romer julieta queda muy abajo creo que el carácter de amber no se desarrolla y los personajes terminan realmente por no ser mucho importante no tener mucha importancia entonces y termina por acelerarse rapidísimo yo creo que en la segunda mitad de la película como que se quiere muy rápido y tenemos una cinta que parece de verdad bastante larga entonces yo me quedo con la intención me quedo con la muy buena animación y hasta ahí nada más y